Buena información de último momento, señores, lo decíamos hace instantes nada más. ¿Qué está pasando en el Hospital de Clínicas? Amenaza de bomba en el hospital. Estamos buscando las repercusiones allí con nuestro móvil en vivo y en directo con Mónica Reviglio para saber efectivamente qué es lo que ha ocurrido. Si ha sido de manera telefónica, bueno, qué es lo que ha pasado allí en nuestro hospital, porque depende de nuestra Universidad Nacional de Córdoba, pleno centro de la ciudad de Córdoba, allí zona de la Plaza Colón. Bien, nuestro móvil está trabajando en el lugar. Queremos tener la palabra del director del Hospital de Clínicas para conocer verdaderamente qué es lo que ha sucedido. Tenemos entendido que personal está trabajando en el lugar. Inmediatamente cuando se conoció esta información, se dirigieron las fuerzas de seguridad al lugar para tratar de ver qué es lo que verdaderamente estaba sucediendo. Claro, y un nosocomio de esta característica, verlo alterado de esa forma por una amenaza de bomba. Llamativo, ¿no? Tener que traer las fuerzas de seguridad. Muy llamativo. Llamativo, porque siendo un hospital realmente muy traumático para todos los que están trabajando y los que están internados y siendo tratados en el hospital de clínicas, que a esta hora está recibiendo la asistencia de las fuerzas de seguridad. Por supuesto, los perros también del departamento explosivo de la provincia de Córdoba, de la brigada explosivo, estarán buscando este en el último rincón. La última amenaza que habíamos tenido y que fue noticia sucedió en Villa Carlos Paz, en uno de los teatros más importantes. Claro, claro, claro. Es cierto, es cierto. En el verano. La verdad que ya lo Mendoza se tuvo que ir del teatro rápidamente y finalmente no fue nada. Está trabajando la brigada de explosivos y nuestro móvil está en el lugar. Mónica Reviglio, a ver si te podemos ver y escuchar, si estás con el director para que nos aclare qué fue lo que verdaderamente sucedió o está sucediendo en el lugar, Mónica. Gracias, Marcela. Bueno, como siempre fue una falsa alarma por cada vez que pasan estas cosas, si bien hay que tomar las previsiones, pero fue una falsa alarma lo que ocurrió aquí en la clínica, pero un buen susto, doctor. Cuéntenos qué pasó, doctor Ponce. Bueno, buenos días. En un servicio se recibió a la mañana, más cerca del mediodía, un llamado donde, bueno, se informaba que se iba a volar todo porque había una bomba. Así que activamos el protocolo con la gente de la policía que está destinada en el hospital. evacuamos la zona y vino la gente de la brigada de explosivos con los bomberos, con los canes que detectan por el olfato de los explosivos. Por suerte, como acabas de decir el anuncio, fue una falsa alarma. Todo ha vuelto a la normalidad, pero bueno, son las cosas que a uno no le gusta pasar porque además de vivir todos los días con el estrés de tener que atender las urgencias y las emergencias y los pacientes, habiendo pasado un 2020 no fácil en el área de salud, tener que además vivir estas situaciones no nos deja tranquilos, pero bueno, sucedió y por suerte ha sido una falsa alarma. ¿Y esto en qué sector fue específicamente del hospital? Es un sector que está cerca de la Guardia Central. Ajá, cerca de la Guardia. ¿Se tuvo que evacuar? Perdón, se evacuó, se evacuó parte del personal de toda la zona en función de directivos policiales y de la gente que vino y cuando se detectó que no había ningún inconveniente, se volvió a las tareas específicas. ¿La voz era un hombre, una mujer? ¿Qué le dijo a la policía? La verdad es que desconozco eso, cuando recibí la información ya estaba activado el protocolo. Bueno, evidentemente para estas cosas no hay mucho más que decir que cómo molestan, cómo gastan los recursos de la misma sociedad para nada, ¿no? Más en estos momentos donde la salud es tan priorita. Sí, yo creo que, bueno, son las cosas que hace que uno se desatienda, ¿no? Los médicos que están atendiendo en la Guardia tienen que a lo mejor desatender a ese paciente o a sumarle un estrés innecesario cuando la verdad que estamos, por eso dije, en el 2020 hemos tenido demasiadas situaciones de salud, tenemos que seguirnos cuidando muchísimo para que el virus no nos gane, tenemos que tener tranquilidad para irnos vacunando. Entonces me parece que sumarle estrés a estas cosas, el que lo hace sabrá por qué lo hace. Pero la verdad que desgasta mucho. Es una pobre persona, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por recibirnos. Y bueno, esto es lo que queríamos contarles porque pasó hace muy, muy poquitos minutos. Gracias a Dios ya está retomando la normalidad. Pero bueno, ¿qué decirles? Realmente es una locura, Mónica, que haya todavía gente que se encargue de hacer estas cosas, ¿no? El despliegue, la brigada de explosivos, el temor, todo lo que se generó. Y fue una falsa alarma. En un hospital. Una broma de alguien. En un hospital, gente, en un hospital donde con todo lo que eso significa, la logística, el movimiento, tener que evacuar, mover la gente de afuera, personal de seguridad en este caso y de adentro también. Me imagino que se podrá rastrear la llamada para ver quién fue gracioso y que pague por semejante atrocidad. Mira, hasta que no haya medidas ejemplificadoras con respecto a eso, me parece que van a seguir existiendo este tipo de llamadas oportunistas que le complican la vida a todo el mundo. Complican la vida a todo el mundo y que mirá lo que ha significado en un lugar como es el hospital de clínicas, ¿no? Evacuar a todo un sector, evacuar la preocupación de muchas personas, familias que tienen parientes que trabajan en el lugar. Atención, emergencias, hay emergencias. La gente que está esperando ser atendida. Hay cuestiones de salud, de vida ahí adentro, digamos. O sea, que está desestabilizando un nosocomio que atiende a personas enfermas y que muchas veces, como dicen ustedes, tienen situaciones graves. ¡Gracias!